Hola amigos y amigas, aquí Giza Almeida para Iberoamérica Televisión que se ha plantado y aquí en pleno barrio de Chueca para celebrar el tradicional fregón del orgullo gay. Vamos a preguntar ahora a la gente que espera de esta fiesta del orgullo gay este año 2012 aquí en Madrid. ¿Qué tal estás pasando hoy en el fregón de la fiesta del orgullo gay? Muy bien, todavía estamos empezando, así que a veremos cómo acaba esto. Por ahora va bien la cosa. ¿Acudes todos los años o es la primera vez? Llevo tres años seguidos viniendo y bien, la verdad es que bien. ¿Pero vienes siempre acompañado o buscas tu pareja por aquí? Es la primera vez que vengo acompañado, gracias a Dios, y no me puedo quejar. ¿Pero acompañada porque es tu amigo o porque es tu pareja? Amigo, amigo, amigo. Amigo y amiga. Compañeros de trabajo, pero amigos. Ah, vale, vale. Bueno, pero cuéntame tú, ¿es la primera vez que vienes aquí? Vengo todos los años, la verdad porque es muy divertido. ¿Y tú? ¿Tú también? Sí, sí, vengo todos los años. Bueno, ¿y qué consejo daríais a la gente que se ha quedado en su casa para ver la Eurocopa y no ha venido hasta aquí? Vamos a ver, ¿tú qué crees? ¿Que yo no me voy a perder la Eurocopa yo? Yo veo la Eurocopa y luego me quedo aquí. Claro, pero si pudieron tener dos fiestas a la vez, ¿para qué te vas a quedar en casa? Por favor. Es una invitación a la gente que no ha venido a la fiesta del Orgullo Gay de Madrid. Una invitación. Pues con lo que se oye de fondo, yo creo que está bastante claro. El buen rollo que hay aquí, lo bien que lo vamos a pasar, el calor ya se va. ¿Para qué te vas a quedar en casa, muerto de calor? Vente aquí a pasarlo bien. Si es con gente como tú, seguro. Muchas gracias. Aquí estamos con unos chicos monísimos que nos van a contar cuál es vuestra impresión para este año, para la fiesta del Orgullo Gay. Pues bueno, este año, bueno, con todo el acontecimiento que ha habido con la política y tal, esperemos que sea mejor que el año pasado. Aunque bueno, han quitado muchas cosas, pero intentaremos animarlo y mejorarlo y que sea muchísimo mejor y ya está. Por lo que veo, preferís estar hoy aquí que viendo la Eurocopa, ¿no? Hombre, claro, la verdad que esto tiene mucha más importancia, creo yo, a nivel mundial y en reconocimiento por el ambiente sexual y tal. Y no sé, creo que es mejor que estar viendo sentado el partido que estar disfrutando aquí de una tarde linda y tal. Y una duda que tengo, ¿aquí algunos son pareja o vienen a este evento para buscar pareja? Porque aquí mucha gente va en busca de pareja. Somos amigos todos, ninguno tiene novio. Buscamos novios. ¿Y tú de dónde eres, de Brasil? Sí. ¡Ay, yo también! Yo no sé nada de ahí, llevo aquí toda la vida. Toda la vida, pero supongo que sabrás bailar la samba, ¿no? Bailo de todo. ¿Y si bailamos un poquito de samba? Los dos, los dos. Venga. ¡No! ¿Y tú? ¿Y tú que estás ahí? ¿Tú eres de aquí, de Madrid? Sí, de aquí de Madrid. ¿Y acudes todos los años a este evento? No, es la primera vez que vengo. ¡Ah, mira! ¿Y qué esperas? ¿Pasártelo genial, beber mucho o qué? Sí, eso y ligar también. Un poco de todo. ¡Ah, vale! Bueno, y tú, no te me escapas, ¿eh? Tú no te me escapas. ¿Qué esperas tú de esta fiesta del orgullo gay? De esta fiesta, pues espero divertirme y pasarla muy bien, emborracharme quizás un poco, pero bueno. ¿Y algún consejo para la gente que no ha venido? Que no ha venido, pues que se pongan atentos a la fiesta y que se divierten, porque es una cosa muy, muy tremenda. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir preguntando a la gente qué opina de esta fiesta del orgullo gay. ¿Qué piensas de la fiesta del orgullo gay? Que hay que sacar la botella. Porque hay que sacar la botella, hay que sacar la botella, que después me quedo sin papeles. Saca la botella, hay que sacar la botella, porque es que la botella estorba ahí guardada, ¿sabes? Como que tú eres de Venezuela, ¿no? ¿Cómo lo sabes, Karen? Por tu acento. Pero bueno, está muy bien enterada. Sí, no, yo opino que la fiesta está muy bien, pero lo que ha hecho la botella es más difícil ahora, porque ahora lo dejan entrar la botella aquí, ¿sabes? Los escenarios por la botella, no podemos tener botellas de vidrio, entonces yo pienso que la botella tiene que salir, definitivamente. La botella tiene que salir. Es mi opinión, pero la fiesta está bien. ¿Pero y tú qué opinas? No hablo de español. ¡Mentira! ¡Habla con un hijo de puta! ¡Eso es lo típico! Opina, opina. Me encanta, es que yo soy de Finlandia, ahí Orgueguez es mucho más pequeña, y el fenómeno aquí es el ambiente, todo está genial. Mucha calor, pero mucha diversión. Sí, exacto, efectivamente. Gracias. Bueno, para que veáis que aquí acude gente de todas las sexualidades, vamos a preguntarles a ellos, ¿qué opinan de la fiesta del orgullo gay? A mí me parece maravillosamente bien, me parece espectacular que se pueda hacer aquí. Es muy guay, muy abierto para todos. ¿Lo recomiendan a todo el mundo para que vengan a estas fiestas? Sí, sí, seguro, es para todo el mundo. Además, no es una fiesta del orgullo gay, solamente es una fiesta de la tolerancia, me parece excelente que se pueda hacer. Muchas gracias. Bueno amigos, pues estamos aquí con unos chicos guapísimos que nos van a comentar sobre la fiesta del orgullo gay. ¿Te has maquillado? Sí, ya, ¿verdad? Hola, 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 hola. Pero es a partir de toda Venezuela, o sea... Para toda América. Venís que veniros, al año que viene veniros aquí a España, a Madrid, a la fiesta del orgullo. Son geniales. Que nosotros somos normalitos, pero hay chicos mejores. Hay de todo tipo. Pero... Estamos en escaladina. Preguntanos. ¿A Ligaro, ya venís emparejados o como...? No, yo soy pareja. Sí, yo también. Hace tres años. Hace siete años, bueno, seis, voy a ser siete, pero bueno, es lo mismo. Mira, pero ¿aconsejaste a la gente a venir aquí? Por supuesto. A venir, a pasárselo bien, a encontrar pareja, a llegar, a lo que sea. Sí, las mejores fiestas, si vienes más entre amigos, como estamos todos, que por ahí se fueron, se escondieron porque son muy tímidos con la cámara, pero nosotros estamos acostumbrados. ¿A que sí? Sí. No, venidos, en serio. O lo pasáis muy bien, a beber, a reír, a bailar, a ver espectáculos en Madrid. Venidos. Quieras o no, la verdad, los mejores conciertos se pasan aquí, en la Plaza de Checa, así que venidos todos para Madrid. Por favor, please, please. Ahí queda eso. Bueno, aquí estamos con unos chicos entre amigos que nos van a comentar sobre la fiesta del Orgullo Gay. Bueno, me encanta esta fiesta porque todos, ¿sabes?, los sentimientos y tal, se liberan. Deja de reírte, coño, perdón. No puedo, te lo juro, no puedo. No, es muy buena porque, ¿sabes?, todos manifiestan sus sentimientos, se liberan y tal. Y está bien que se expresen todos como son, se demuestren tal y como son. ¿Recomiendas a la gente que venga a esta fiesta? La verdad es que sí, está muy bien, todos son muy simpáticos y te acogen muy bien. ¿Y tú qué opinas? Yo es la primera vez que vengo y de momento está muy bien. ¿De dónde eres? Argentina. Ah, Argentina. Bueno, pero vivo aquí, pero es la primera vez que vengo en todos los años que llevo aquí y me gusta. Tenía muchas ganas de venir. ¿Repetirás, supongo? Sí, sí. ¿De Esperanza Aguirre en el Oquita? Sí. ¿Y tú qué opinas? Yo vengo todos los años y me gusta bastante. Además creo que es luchar por los derechos, que como todo el mundo hace, es otra lucha más por los derechos. O sea que me parece muy bien. Esperemos que no la quiten. Bueno, tenemos a un chico que se ha escondido, pero que sí nos va a dar su opinión. Cuéntanos tu opinión. Pues nada, nunca había estado aquí, está bien y bueno, a ver qué tal se ve todo. Bueno, está cortadillo, así que lo vamos a dejar. Bueno, pues estamos aquí con el guapísimo, un euro, un euro, ¿por qué? ¿Te vendes a un euro o qué? No, ni muchísimo menos. Esto es la prima de riesgo que nos asfixia a todas. Transmaribolleras y en otras tan transmaribolleras. Pues mira, un buen mensaje. ¿Y qué dices tú de la pieza del orgullo? ¿Invitas a la gente a venir o cómo? Invito al jueves a la fiesta del orgullo gay indignada, quincemista y anticapitalista. Esto se está yendo de madre, es una mercantilización de los derechos de los gays y lesbianas y por lo tanto no estamos de acuerdo con esta forma de reivindicar el orgullo. Muchas gracias. De nada. Bueno, bueno. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Si queréis seguir divirtiéndoos mucho, 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 solo tenéis que acudir aquí a Chueca, a la fiesta del orgullo gay. Yo soy Gis Almeida para Iberoamérica Televisión. Hasta luego. Pues mira, tenéis que venir a la fiesta del orgullo gay. Ya es un poco tarde para invitaros porque a lo mejor no llegáis. Pero es lo mejor que vais a encontrar en vuestra vida. El mejor ambiente. Buscáis novio, novia, lo vais a encontrar aquí todo. A lo mejor un marido. Pesqué lo que pesqué. De verdad, veniros. Os lo pasaréis. Genial. Ahí queda eso. Muchas gracias. Adiós. Gracias.